Estamos pasando en esta bonita noche, celebrando este bonito aniversario, 420 años. Señor Alcalde, ¿dónde está el señor Alcalde? Un abrazo grande. Se nota el esfuerzo, el trabajo, la dedicación hacia este hermoso pueblo. Gracias amigos, hermanos, quienes hoy celebran este bonito aniversario y para ellos no podía faltar en esta maravillosa noche. Pumita Cazador, cantando siempre al pueblo, de corazón a corazón. ¿Y dónde están los hinchas de Pumita Cazador? ¡Que levanten las manitos arriba! Los guerreros del Perú, hoy presentamos esta gran primicia. Señoras y señores, y esto dice... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a la planta, V Jones! ủ mechanizador, venga! ¡Vamos a la planta, venga! Y ya vamos a salir, ya vamos a salir Ya me acabo de ir Esta es una finicia para todos ustedes ¿Dónde están las sufridas? Los calazonesitos decepcionados Para todas ellas esta finicia Los guerrillas en el mundo Lloro por tu amor, sufro por tu amor Y no sé qué será, no sé qué será Nuestro dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Y no sé qué será, no sé qué será Nuestro dolor Un bebé de fútbol que me cansaste Lloro por tu amor, sufro por tu amor Vamos arriba Funda el bebé de fútbol que me cansaste Chiquita Lloro por tu amor, sufro por tu amor Y a tu espalda chiquita Después de no morar, te vas Te ganas, te marchas Más malos, quibas Mis malos, quibas Lloro por tu amor, si rebeja Lloro por tu amor Atención, un gringo Los guerrilleros en ti Lloro por tu amor, sufro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será 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 No sé qué será